Ustedes que nos acompañen, estamos muy agradecidos y la comunidad entera por recibir este apoyo de las instituciones estatales, porque la verdad, la comunidad de Shatzán está sufriendo con el vital líquido. Entonces, esperemos en Dios primero que todo salga bien y también para ustedes que Dios los bendiga en todo el proceso que lo están manejando. La misma razón, nosotros estamos necesitados del proyecto porque el tiempo que pasó con las tormentas de la naturaleza, se falló todo el proyecto del lago potable. Se terminó legalmente porque nosotros, la comunidad de Shatzán, hay una parte, movimiento geológico, hay una parte de la comunidad y definitivamente ahí está el nacimiento y los proyectos se terminaron completamente. Entonces, legalmente nosotros estamos muy agradecidos por todo ese proyecto que estamos viendo ahorita, porque todos se nos vienen en sueños, Dios sabe todo lo que hace y con el apoyo de ustedes como señor diputado Alfredo Coctí y el Infom, Unepar y el apoyo del señor alcalde municipal están unidos para que este proyecto encaminó. Así que la comunidad está muy agradecido y esperamos en Dios que todo salga bien y sí como estamos ahora, juntos y esperamos que cuando terminamos seamos juntos también, celebrar el recibir el vital líquido.